En entrevista con Edgar Molina, director de odología actual y distribuidor, representante de Ripano, de la editorial Ripano en México, en Amic Dental. Pues Edgar, cuéntame un poco cuáles son las novedades que la editorial presenta en la 58 Amic Dental en el DF. Muchas gracias, Javier. Pues mira, ahorita contamos con dos importantes lanzamientos de la editorial Ripano. Los dos son libros de implantología y han funcionado muy bien. Implantología, como tú sabes, cada vez es una de las especialidades de mayor trascendencia en el área ambiental. Entonces estamos muy contentos porque han tenido un gran éxito. Y uno de los más preferidos es planificación 3D, isología guiada, implantología oral. Y pues nada, amigo, aquí trabajando. Somos uno de los distribuidores más fuertes de Ripano. Y pues aquí tenemos un stand bastante interesante con varias de las obras de Ripano. Y ya a punto de terminar esta importante feria aquí en México. Y tengo entendido que hay uno también de un implantólogo español sobre problemas de implantología que también ha dado mucho que hablar. Del Alfredo Machín. Del Alfredo Machín. Ah, ya está aquí en México. También ha sido uno de los... ya lleva un mes aquí en México. ¿Cómo se titula? ¿Cuál es el título exactamente? Es Complicaciones. Un libro que no hay en su tipo y que bueno, ayuda a identificar problemas que existen cuando se hace algún implante en algún momento mal hecho o no bien guiado. Planificado, sí. Entonces este libro te va a ayudar en cualquier problema que tengas con los implantes. Sí, mucha gente comenta por ahí que lo han visto y les ha gustado mucho y que es una guía realmente importante, ¿no? Para su práctica. Perfecto, pues... Y aparte en revistas, ¿sigues con las revistas de la ontología actual, supongo, y no en todas las especialidades, ¿verdad? Así es, aún seguimos teniendo siete ediciones, siete diferentes ediciones. Tres para odontología general, una para ortodoncia, una para endodoncia, una para implantes y la más reciente que es para odontopediatras. Gracias, querido amigo Javier. Perfecto. Bueno, pues simplemente una cosa más, para conseguir más información sobre Ripano en México, ¿me das la página de internet? Así es. Es www.odontologiactual.com y www.ripano.mx. Perfecto. Gracias, Edgar.